Desde un pequeño león que está destinado a ser el monarca supremo, el peor padre del mundo en su máxima explosión, hasta un incrédulo hormiguero que recibirá una gran lección, conoce algunos increíbles momentos del reino animal. Se dice que los cuervos son tan inteligentes que tienen tan desarrollado su cerebro como un niño de 7 años. Este negrillo tiene mucha sed. Al analizar la situación se da cuenta de que solo podrá beber siempre y en cuando logre sacar la tapa de la botella. Y pues lo logra. Si eso no te sorprende, otro cuervo al ver que no podía alcanzar su comida, utilizó una rama para llegar a su meta. Su intelecto es tal que hasta han desarrollado empatía. La prueba, una de estas aves, que al notar a un ratón hambriento, decide compartir su comida con él. Como el roedor está asustado, se fue. Sin embargo, el pájaro cortó un pedazo de pan y lo dejó cerca a él para que pudiese comer. Este oso está haciendo algo extraño, pero inteligente. Se puso en gatas para que brillantemente el fino hielo de donde va a pasar no se rompa. Algo increíble de la sabia naturaleza. Un regordete perro hizo su propia salida. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es que animales con un gran reflejo no son capaces de eludir a un cocodrilo? Esta es la respuesta. Sorprendentemente, el impulso de uno de estos reptiles es tan brutal que es capaz de sacar su cuerpo casi en su totalidad cuando se trata de una posible presa. El antílope es un animal con una reacción menor a un segundo. Con su mente, imagínate qué tan rápido es el ataque de este depredador. El reptil en esta oportunidad cazó a una formidable rival que no está dispuesto a dejarse devorar fácilmente. Aunque a fin de cuentas, estamos hablando de un cocodrilo africano. Un monstruo que nunca deja escapar a su presa. El perro que observas es un pastor belga. Y no es nada más y nada menos que un super perro, ya que ostentan los récords de salto alto y salto largo más brutales de la historia. Un can fuera de lo común. Un hecho muy singular fue capturado en la jungla brasileña. Un oso hormiguero gigante, aunque aún joven, está a punto de cometer un pecado que podría ser mortal. Creyendo que un caballo es un animal inofensivo, se inmiscuye en sus patas traseras y recibe su merecido. Una poderosa patada fulmina al pobre hormiguero. Que seguramente la próxima vez lo pensará dos veces antes de acercarse a un equino. Los elefantes están en la lista de los animales más inteligentes que existen. Y no es en vano. Solo ve como este paquidermo, al ver imposible atrapar los frutos de un árbol, adopta la idea de sacudir el árbol con su gran fuerza para obtener su objetivo. Aquí hay otros ejemplos que demuestran su gran habilidad. Una inexperta madre león cruzó un pequeño pero embravecido río. Estás de una experiencia que se olvida de su cría. El cachorro león no tiene sangre real por gusto. Con todas sus fuerzas, trata de seguirle el ritmo a su descuidada madre y lo logra. Tanto que la leona se dio cuenta de su error. Por lo que lo toma en su hocico y cruza con él. Ese pequeño león, sin duda, está destinado a reinar sobre toda África. Una escena muy cruda fue grabada en Zambia. Después de una gran batalla, este macho resultó ganador y decidió reclamar su aren. Pero allí todavía quedaba una cría del anterior rey de la manada. Debería quedárselo como buen padrastro. No obstante, este rollizo déspota no está dispuesto a aceptar una cría que no tenga su material genético. A pesar de que su madre fue a tratar de salvar al bebé hipopótamo. Es en vano, el tirano ya tomó posesión de todo el territorio. La grulla cuelliblanca es una de las más grandes, nermadas y de las más inteligentes que hay. Normalmente yacen en Mongolia y en temporadas de polluelos debería ser una fiesta. Lástima que lo es para los lobos asiáticos depredadores que se dan un gran festín. Un abnegado padre no está dispuesto a entregar a su hijo a los depredadores. En vista de que físicamente no puede vencerlos. Usa su gran inteligencia para tramar algo brillante. La grulla macho finge estar lesionado para llamar la atención del villano. Y funciona. En efecto, cada vez que el lobo quiere ir por sus huevos. El ave aterriza para verse como una presa fácil. Finalmente, logra alejar lo suficiente al lobo para que su esposa haga su trabajo. ¿Alguna vez jugaste a las vencidas con tu perro? Pues este fornido hombre está compitiendo contra un león. Se nota que ni siquiera esos músculos le sirven contra el rey de la selva. Hicieron falta cuatro hombres para equiparar la bestial fuerza del monarca del reino animal. Un gran tigre está cruzando aparentemente sin explicación un río en una mañana helada. Al terminar la acción se agacha enseguida de manera misteriosa. El objetivo del tigre es un venado que come el pastizal incrédulo. Pero hay algo a tener en cuenta. Y es que el tigre es el felino más fuerte y fornido del planeta. Más no el más veloz. El venado se da cuenta de su posible captor y corre rápidamente a refugiarse. El tigre va tras él, pero su velocidad no es suficiente. Además empapado y con el frío de la mañana va deteniendo su paso lentamente. Este venado sí que tuvo muy buena suerte. Una niña tenía el cabello tan despeinado y descuidado que un pájaro carpintero creyó que se trataba de un nido sin propietario, por lo que decidió utilizarlo. La niña aterrada fue a pedirle ayuda a su padre, quien tranquilamente liberó al enredado carpintero de las greñas de su pequeña. Un momento curioso. Ante una tormenta de lluvia y granizo, algunas personas filmaron como una pequeña paloma batallaba contra el clima para sobrevivir. La naturaleza es mucho para ella, así que la amable gente la dejó entrar a la tienda donde yacían. Estuvo tranquila un momento, pero pronto empezó a explorar todo el lugar. Gracias por ver el video, si te gustó déjame un like y un comentario que me ayudó muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.